En el segundo trimestre del 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y el Ayuntamiento, en Calquiniza ejecutaron 21 obras sociales en beneficios de zonas urbanas y rurales de las 17 comunidades del municipio con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Así se dio a conocer en la tercera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, encabezada por el alcalde Víctor Hugo Baltasar Rodríguez, quien señaló que el trabajo del municipio sigue avanzando con pasos firmes hacia el progreso con más obras. Al conmemorarse el 54 aniversario de la declaratoria del título de ciudad apalizada, dada en 1959, por el entonces gobernador del estado Alberto Trueba Urbina, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, recordó esta importante fecha con un homenaje en la Plaza Cívica Pablo García y Montilla. Los honores al ávaro patrio e izamiento de la bandera fueron realizados por las autoridades municipales, acompañados por la banda de guerra y escolta del Batallón de Infantería de la 38ª Zona Militar del municipio de Tenosique, Tabasco. Seguidamente, se entonó el himno nacional mexicano por todos los presentes. Trabajaremos en forma coordinada para aterrizar los recursos para impulsar la actividad ecoturística en este lugar que ocupa el terreno de la Asociación Ganadera de Ixcacap, que reúne todas las condiciones para que el turismo pueda llegar aquí en busca de la riqueza natural, como la flora y la fauna, que son únicas en esta región y que con seguridad podrán llevar la calidad de vida de cada una de las familias, sostuvo el alcalde Fernando Esleme Lavadores. Al realizar una visita a esta asociación, en la que por estar bien ubicado cerca de los Petenes y de la isla de Jaina, presenta un gran atractivo para el turismo nacional e internacional, así como para eventos de campo traviesa, con instalaciones como albercas, palapas, indispensables para recibir a las personas. Acompañado del director de la Reserva de los Petenes de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, César Romero, inspeccionaron parte del casco de la hacienda y su superficie colindante para que, basados en un plano inicial, determinaron la ubicación de algunas palapas, baños, piscinas, rehabilitación de edificio principal, donde se ubica la noria, y las canchas de diversos deportes que podrían, en un momento dado, construirse para el uso integral de los turistas.